Los negocios se ven impactados por el COVID-19 en el país, esto según algunos representantes del sector comercial. Veamos. Por temor o precaución, las personas evitan estar en lugares de alta concurrencia. Sin embargo, esto repercute negativamente en varios negocios. Laura Arteaga, propietaria de un local de productos de belleza, comenta que las ventas han disminuido desde la confirmación del primer caso de coronavirus en Ecuador. Una preocupación totalmente grande aquí en el negocio. Dando gracias a Dios, nosotros nunca estamos sin público, pero ahora con la desinformación que se está adquiriendo en las redes sociales, por ejemplo, el público no está viniendo. El sector turístico también recibe duras repercusiones. Holbach Muñetón, presidente de la Federación de Cámaras de Turismo del Ecuador, revela que se han registrado cancelaciones por parte de turistas extranjeros. Yo calculo que las pérdidas van a ser de 30, 40%, alto número de cancelaciones de personas que venían al Ecuador, de distintos destinos, y sí nos está preocupando eso. Tanto Arteaga como Muñetón coinciden en que las campañas de información deben continuar para evitar el pánico. El problema está, pero que se vea que se está siendo atendido técnicamente. Yo creo que no deben parar esas cadenas, deben de seguir haciendo una campaña mucho más agresiva. No tenemos que despreocuparnos, pero tomemos la calma, no lleguemos al pánico total. Mientras tanto, los controles en aeropuertos se mantienen. Mare Gabriela Castro, TSE Televisión.